Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Gracias, señor Presidente. Esta cuestión de privilegio es hacia el presidente Mauricio Macri y a su gabinete y tiene referencia con proyectos de resolución que ha elevado el diputado Guillermo Carmona. Es de una gravedad sin precedentes, señor Presidente, y la verdad que jamás imaginamos que íbamos a tener que hacer una cuestión de privilegio por un tema tan importante. El Ejecutivo Nacional ha denunciado el tratado del Mercosur y al mismo tiempo en su participación en el Consejo del Mercado Común ha tomado la decisión de impedir la votación directa de los representantes del Parlasur. Hay que decir que esto viola claramente la Constitución Nacional, es inimaginable que se pueda tomar una decisión desde el Ejecutivo sin que el Congreso de la Nación tome partido en el asunto, sin que el Congreso de la Nación decida. La Constitución, en su artículo 75, en el inciso 24, le delega al Congreso claramente la capacidad de aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones superestatales en condiciones de represividad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Pero también dice que en el caso de la aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara y que la denuncia de los tratados referidos en este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de esta Cámara. Más claro es imposible, no puede avanzar el Ejecutivo en estas decisiones si no pasa por el Congreso de la Nación. Es la incorporación de Argentina a Luna Sur, por ejemplo, ha sido votada por unanimidad, me tocó a mí como senador hacerlo en la Cámara del Senado y aquí también en Diputados, por unanimidad. No puede el Ejecutivo decidir denunciar un tratado si no es discutido aquí. Realmente es increíble, por eso estamos haciendo este planteo. Hay que decir que la UNASUR tuvo un papel preponderante en la integración de nuestros países a nivel regional, ha tenido un papel decisivo en la defensa de las democracias por las cláusulas democráticas en los casos como, por ejemplo, el de Ecuador o el de Bolivia y ha tenido una capacidad enorme en la ayuda a resolución pacífica de los conflictos entre las naciones de la UNASUR, como el caso de Colombia y Venezuela, el caso de Colombia y Ecuador, la UNASUR ha operado en esa dirección. Ha avanzado en cuanto a las políticas de defensa común de la región y ha avanzado también en darle una personalidad propia en el concierto de las naciones. Por otro lado, junto con el diputado Agustín Rossi y muchos más, hemos sido representantes y diputados argentinos en el Parlasur. Es imposible que no se conciba la necesidad de que haya normativas comunes para los países del Mercosur. No es concebible que el Estado Nacional, que el Gobierno Nacional, defina que no va a haber elecciones directas, por un lado, por la cuestión constitucional a la cual hablábamos, por otro lado, porque son votaciones que han tenido estas cámaras y que requieren votaciones en el sentido contrario, en el caso de que querramos retrotraernos de aquella decisión, pero fundamentalmente por el papel que juegan. Hoy en día los principales problemas que tiene el Mercosur, los países del Mercosur, no se terminan en sus fronteras. Necesitamos avanzar en la integración y como lo han hecho otras regiones del mundo, avanzar en legislación común. Y para eso la representación en el Parlasur y el orgullo que tenemos del papel que están jugando hoy en día nuestros diputados y diputadas en el Parlasur es fundamental. Y dicho sea de paso, que no les cuesta al Estado Nacional absolutamente nada porque esos diputados no están recibiendo, al contrario de lo que marca la ley, ningún tipo de retribución. Por eso termino, señor Presidente, planteando la gravedad nuevamente de la situación. La violación de la Constitución, la no puesta en consideración como la obliga de este Congreso de la Nación, la votación por unanimidad de estas decisiones por este Congreso en ambas cámaras oportunamente, pero tan grave como en todo esto, es la subestimación que existe del Gobierno Nacional de la capacidad de integración de nuestros países. Y es la política que tiene el Gobierno Nacional de seguir a pie juntillas, de seguir las decisiones que toman las potencias del norte. Por eso nos parece importante que esta Cámara se defina en torno a estos temas, por eso nos parece importante que los proyectos que ha encabezado el diputado Carmona sean discutidos, debatidos y aprobados y que se vuelva atrás respecto de estas decisiones. Hoy planteo el diputado Pérez con mucha propiedad el tema de Malvinas como un tema central para nuestra soberanía. Argentina puede seguir encabezando ese reclamo territorial que está en nuestra Constitución porque lo apoyan los países de la región. La mirada hacia otro lado nos aísla, la mirada hacia otro lado nos somete de rodillas a seguir los designios de los países centrales. Por eso nos parece importante, señor Presidente, hacer este planteo y que se pueda tratar. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.